tenemos los menes de la reunión del banco federal de julio y no se la van a creer porque era muy posible que incluso hubiera un recorte en julio vamos a hablar sobre el tema que es lo que nos está indicando estos menes también muy importante una fecha porque tío jorón va a hablar esta semana y posiblemente nos pueda dar ya una idea ya confirmada ok y esto es algo que ya no los dicen los mentes y los vamos a leer todo el me gusta compartan el vídeo les recuerdo de seguirme en lo que es mi facebook 85 ahí miramos todo el contenido que hacemos de aso tú mismo con marvin sargento martínez las aventuras de marvin y todo lo que hacemos o que aquí estoy con el gatito el minino va a ser mi compañero de broadcast el día de hoy cómo estás menino cómo te encuentras qué tal está la vida súper bien ok estás estresado por la inflación yo digo que no pero ahora para los que sí bueno y la bolsa de valores que nos ha estado atacando miremos esta noticia rápidamente según las actas varias funcionarios de la reserva federal estaban dispuestos a recortar la tasa de intereses en julio el recorte de septiembre ya está listo esto según las actas miremos aquí rápidamente varios altos funcionarios de la reserva federal estaban dispuestos a recortar la tasa de intereses en julio y la mayoría creían que una reducción el próximo mes está justificada a luz de las desaceleración de la inflación y la debilidad del mercado laboral según muestran nuestros documentos en pocas palabras muchos funcionarios de la fed ya estaban listos a venir y sacar estos recortes porque ya teníamos de una otra manera pues buenos datos pero ya todos están de acuerdo a este recorte en septiembre sigamos viendo aquí varios funcionarios de la fed incluso dijeron que habrían apoyado un recorte de tasas de la reunión de julio en cambio la fed optó por unanimidad por dejar la tasa de intereses a un nivel más alto de 24 años para asegurar que la inflación siguiera cayendo todo quiera o no pues si terminaron decidiendo mantener la tasa de intereses pero todos ya están en apoyo a estos recortes en septiembre el acto de la fed eliminaron todas las dudas sobre un recorte en tasa de septiembre dijo jamie cox ok pocas palabras septiembre vamos a ver el primer recorte ahora todo va a ser cuánto van a recortar y uno personal pienso que van a ser 25 veces que es lo que ustedes piensan comenten en la parte de abajo pero yo creo que se han ido por 25 y después vamos a ver otros recortes antes de finalizar el año también muy importante la fecha esta amigos y amigas se espera que el presidente de la reserva federal y ron pavo brinde la última actualización sobre la estrategia del banco en un discurso el viernes en ritardo de verano del banco central de jackson hold muy importante viernes va a hablar joron pavo muy posiblemente vamos a ver ya un detalle en que si van a venir y comenzar los recortes y esto puede ayudar a la bolsa si les gustó la noticia de me gusta compartan el vídeo aquí sigo yo con el minino bueno ya creo que se durmió pero ahí estamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima se me cuidan ah 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 ah